¿Cuántos Gilgueros y Censón trae de pasar? Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villa Lloran al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel, sin flor alguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorjean sobre Parral Van a Llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Amigo fiel, que no ha olvidado A su sepulcro su oración va a murmurar Amigo fiel, cual buen soldado Grabo en su tumba, estoy presente general Canten Gilgueros y Censón trae sin parar Y que sus trinos se oigan en la serranía Y cuando vuelven bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villa Adiós, adiós Mis abecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Que allá en Parral Descansa Villa Sobre el regazo del lugar que tanto amor Música 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 Gracias por ver el video.